¡Ven, ese es el sonido del Guaracaso! Aquí está nuevamente, el becero de los sentimientos del pueblo Tu pana, tu amigo del alma El que te hace recordar y llorar ¿Dónde estarás, mi guambrita, que no la puede encontrar? ¿Dónde estarás, mi guambrita, que no la puede encontrar? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos recuerdos dejaste en nuestro nido de amor? Te busco desesperando y no sé dónde estarás ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? ¿Cuántos caprichitos te fuiste y no sé dónde estarás? Para los hermanos en el Perú, Colombia ¿Dónde estarás mi guambrita? Que no la puede encontrar ¿Dónde estarás mi guambrita? Que no la puede encontrar ¿Cuál tus caprichitos te fuiste? Y no sé dónde estarás ¿Cuál tus caprichitos te fuiste? Y no sé dónde estarás ¿Cuál tus caprichitos te fuiste? Y no sé dónde estarás